Historia de la Televisión Marplatense presenta Música, por favor ¡Vamos! ¡Acámen! ¡Vamos, León! Hoy vino a cantar a Justina Cherny Que está hecha una monada Con esa delantera y ese traste que echaste De chiquitita no te queda nada El plantel de San Lorenzo va a ir a Japón Creo que sale esta semana Miele y bullery quieren que el plantel Vaya y tome un curso de Ikebana Grande Pá, no te harás más la arena No te detente ¡Vamos! 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 Agustina Agustina ¡Vamos! Esperamos te haya gustado nuestro video No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales Muchas gracias y hasta el próximo video